Bueno, si querés indignarte un poco, me parece que se viene el momento, porque adoctrinamiento absoluto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA es lo que vamos a ver, lo que intentaron plantear y plasmar una serie de profesores durante una de las clases respecto al país que se viene en un eventual gobierno de Javier Miró. Buenas tardes, distinguidos estudiantes, clientes de la Universidad de Buenos Aires. Soy el nuevo CEO de la Junta Administrativa de esta Facultad, que va a estar a cargo del proceso de reorganización institucional. Venimos a presentar las principales medidas, pero el resto lo podrán recibir en sus e-mails institucionales A partir del día de hoy van a tener que estar abonando cada una de las materias que vayan a cursar en esta facultad. El gobierno les va a estar ofreciendo unas vouchers equivalentes a alrededor de 30.000 pesos. Solo por hoy, las materias de tronco común a 10.000 pesos, las de tesis e investigación 20.000 y las de laboratorio una gana 30.000 sin materiales. Entonces, aprovechen porque con esta inflación se va todo. Suponiendo, suponiendo... No, no, que es una sátira. Es una sátira y una teatralización. Es tan absurdo que hasta es gracioso. Que están planteando una teatralización de lo que podría ser una universidad, una UBA de la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita, en un eventual gobierno de Milay, partiendo de la base que Milay podría o no arancelar, porque la verdad que están diciendo cosas que tampoco son ciertas, porque no se plantearon, pero... Pasa que están usando básicamente una clase de una universidad pública para plantear todo esto, algo que no es nada nuevo, adoctrinamiento que ya se hizo un millón de veces, pero bueno, en este caso tratan de darle un sentido gracioso. Yo creo que no hay espacio posible para ir contra la educación pública. Nadie, absolutamente nadie. No hay espacio posible. No va a pasar. Si podés financiar la educación pública de otra manera, si podés distribuir de otra manera los fondos que van a la educación pública, y creo que lo deberías hacer, porque vos tenés que tener docentes mejores pagos, mejores preparados, tenés que tener mejores escuelas, tenés que cambiar la forma de financiar. Yo creo que es imposible, sea cual fuera el color político, ir contra la educación pública en la Argentina, porque es de esencia, así como es de esencia la Argentina, un país con industria, con agroindustria, y es de esencia el campo, es de esencia la educación pública. Es decir, la Argentina nació, creció como país fuerte. Después, obviamente, en la medida que fueron destruyendo la educación pública diferentes gobiernos, así fue, se fue destruyendo la Argentina. Y los que están dañando la educación pública son gente como esta. Sí, yo con este tipo de cuestiones. A mí no me parece nada bien esto, pero yo le tengo tanto respeto a la UBA, porque... Claramente. Y la UBA lo hacen también los docentes, que para mí en estas cosas se equivocan, pero la verdad es que, insisto, yo le tengo tanto respeto, porque es una universidad pública gratuita, a ver, gratuita, es gratuita para el alumno, la pagamos todos, con un nivel de los mejores a nivel internacional. Reconocida a nivel internacional. Entonces, nadie va a poder ir contra la educación pública. Es más, si queremos que la Argentina vuelva a ser grande, tenés que volver a tener una educación pública 10 veces mejor de lo que está ahora, que está destruida, porque yo sí insisto, y estoy convencido que hay un proyecto político de destruir la educación para tener una sociedad bruta e ignorante, para poder manejarla, para poder, entre otras cosas, empobrecerla y después, poco menos que quedar como bueno dando subsidios, no va más esta Argentina. Y no importa quién sea quien gobierne la Argentina, hay cosas que no las podés seguir y las tenés que cambiar, y hay cosas que no las vas a poder modificar. La educación pública argentina no vas a poder ir contra eso. No importa quién gobierne. Es que no importa quién gobierne. Es tan fuerte la educación pública argentina, y es tan importante que sea cada vez mejor, que no va a pasar. Y no va a cambiar la Argentina hasta que no modifiques la educación y la hagas mejor. Pero la Argentina nació con educación pública gratuita, libre y gratuita, y así va a seguir. Es el principal valor que tiene la región. Para mí esto es una payasada. No me gusta, insisto, es una sátira. Se va a ser gracioso. Yo le tengo tanto respeto a la uva, tanto respeto. Son tan buenos los profesionales que están, y los alumnos, además, obviamente. Esto no va a pasar nunca. No busquen fantasma donde no hay de ningún gobierno que venga. Por eso mismo es este tipo de planteo, buscando fantasma, me parece que no. Ah, qué sé yo. No terminan aportando en sí. Obviamente que esto no es la uva, son profesores que trabajan en la uva directamente, nada más. Yo insisto, y además, ciencias exactas que es... Una carrera, una facultad tremenda. No, no, pero todo lo que es exacta, lo que se ha invertido, lo que se ha investigado, desarrollado dentro de las facultades. Por eso te digo, es tan valiosa la uva. Olvídense, no existe ninguna posibilidad en la Argentina que cualquier presidente de cualquier partido vaya contra la educación pública. No existe. No hay posibilidad.